¿Cómo estamos? Pues seguimos con la historia de México, esa revolución que se celebra el 20 de noviembre y ahora estamos en el 2021. Y que aquí se va a ir haciendo todo ese recorrido con todas estas personas que llevaron a cabo toda esta situación, en la que intervinieron ya vimos todos estos personajes, Pancho Villa, Zapata, Carranza, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón y toda esa camada de personajes que fueron haciendo que se realizara tanto la revolución como la constitución, y que todo eso, pero estuvo también respaldada por grandes hombres y uno de ellos es uno que no queremos dejar afuera, Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, esa persona que fue un artillero, fíjense en qué característica va a tener este personaje. Él va a salir del colegio militar, va a hacer su carrera militar en el colegio militar. Los demás les daban grados de generales, pero eran por la batalla, eran porque habían demostrado su valentía en el campo de batalla e iban ascendiendo, pero Felipe Ángeles no. Felipe Ángeles, él va a estudiar en el colegio militar. Esa es una característica muy, muy importante porque se supone que aquí ya tiene toda la formación militar y eso es algo muy importante para esas épocas de revolución. Este artillero mexicano, héroe popular de la Revolución Mexicana, que colaboró con el general Francisco Villa y José Lucio Blanco. Fíjense que cuando estos personajes se acercan a toda esta gente que va buscando ideales y el conocimiento que se tiene, Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, que era su nombre completo, va a nacer en Sacuiltipán, Hidalgo, el día 13 de junio de 1868. Chihuahua, Chihuahua va a morir el día 26 de noviembre de 1919. Él va a ser un artillero mexicano, héroe popular de esa revolución y que va a colaborar con todos estos personajes en los que va a ser el designado gobernador comandante militar de Nuevo León el 15 de enero de 1915, designado por Francisco Villa y su predecesor va a ser José Videl Garay y sucesor de Raúl Madero. Toda esta situación que se va a ir dando aquí y que vamos a ir dándonos cuenta, fíjense, él va a morir a los 51 años. Aquí, ya les comento que va a morir en Chihuahua y su causa de muerte pues va a ser una herida de arma de fuego. Él tenía como religión era católico y su lengua materna, español-catalán, portugués, alemán y otomín, eran los idiomas que él hablaba, que él manejaba. Su padre se llamaba Felipe Ángeles Melo y su mamá era Juana Ramírez. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo este personaje educado en el heroico Colegio Militar de México y que pues su ocupación va a ser por todo ese tiempo militar y conocido por ser el estratega de la División del Norte. Fíjense en qué importante papel va a tener él y que va a ser pues considerado como un seudónimo que le dicen el hijo del Estado de Hidalgo o el gran artillero que así se le conocía. Esta rama militar que viene él del ejército mexicano con rango de general de división y que va a intervenir en todos los conflictos de la Revolución Mexicana. Ya les dije que es bien importante esa formación que él traía, no que va a adquirir en el campo de batalla, sino que él viene de una escuela. Sus años de servicio dicen que fueron casi 34 años de servicio de su alma mater que era el heroico Colegio Militar y esa lealtad que va a tener desde 1883 hasta 1913 en el ejército constitucionalista. Toda esa división del norte que va a ser desde 1913, 1915, 18 y 19 que va a llegar todas las ramas militares de ese ejército y a mando del comandante de artillería villista. Todos esos conflictos mexicanos que va a intervenir tanto en la decena trágica de Francisco de Madero como en la batalla de Torrión, la batalla de San Pedro de las Colonias, la batalla de Paredón, la batalla en Zacatecas y la batalla de Celaya y la batalla de León, Guanajuato en el que también va a estar emergido en toda esta situación. Fíjense que aquí vamos a irnos dando cuenta cómo esas distinciones que a él se le va a ir dando caballero de la región de honor, que es una de las que le dieron en el honor que se le puso su nombre a cargo militar al municipio de General Felipe Ángeles del Estado de Puebla y en su honor también hay la unidad encargada de las formas oficiales de armas de artillería en el heroico Colegio Militar que lleva en su nombre la batería general de Felipe Ángeles y en su honor tanto en Tijuana, Baja California, como ha sido esa amplia avenida que está ahí y que va a llevar su nombre y su honor en el próximo aeropuerto de la Ciudad de México que va a llevar también ese nombre. Si nos damos cuenta cómo a través de la historia se van marcando toda esta trayectoria de estos grandes hombres que van a ayudar y apoyar tanto a esas causas. Nosotros aquí nos vamos a ir dando cuenta que al paso del tiempo Felipe Ángeles Melo, un coronel que combatió contra todas las invasiones estadounidenses ya desde 1847 y la francesa que fue en 1862 y de Juan Ramírez que comenzó sus estudios primarios en Huetitlán y luego pasó luego a la escuela de Molongo, un instituto de literatura que está en Pachuca. A los 14 años va a ingresar él al Colegio Militar y gracias a una beca concedida por Porfirio Díaz él va a tener motivo de los servicios que su padre durante toda la lucha contra la intervención extranjera logró. Tímido y inteligente, sobresalió siempre como uno de los oficiales más brillantes de una generación donde había militares como Victoriano Huerta. Fíjense que aquí vamos a mencionar algo. Victoriano Huerta también él es salido del Colegio Militar. Son pocos, inclusive se nombran nada más estos dos Victoriano Huerta y Felipe Ángeles que venían del Colegio Militar y que traían toda esa formación. Por eso eran tan importantes esos personajes a través de todo esto. Y Rafael Englía Lys, ellos van a ingresar en 1892 con el grado de Teniente Técnico de Artillería e Ingeniero en Armamento sería en la actualidad. Si ahorita estuviéramos ese grado de Técnico en Artillería pues corresponde a la Ingeniería actual. Desde muy joven fue profesor sobresaliente en el Colegio Militar de la Escuela de Aspirantes de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Tiro de quien más tarde fue director ya en 1896, el 25 de noviembre se casó con Clara Claus fue enviado a los Estados Unidos para realizar estudios en artillería y en Francia supervisó todo el armamento adquirido por el Gobierno de México y fue ascendido a mayor. Le fue concedida la Orden de la Región de Honor por los méritos que se realizó durante todos sus estudios en cierta entrega de premios en el Colegio Militar. Ángeles va a destacar ante Porfirio Díaz al soldado arbitrario y brutal y elogió al hombre de armas apegado a la ilegalidad a sus obligaciones institucionales. Esta actitud siempre va a marcar su derrotero político. Fue un militar con altas calificaciones teóricas aunque con vocación de soldado activo fue criticado por iluso e irrealista mostró su inconformidad ante todas las injusticias del ejército con los yaques y ante el favoritismo como el eje promocional que le dio lugar a que fuera enviado a la Comisión Militar en Francia. Todo esto va a contribuir con la ayuda de Madero. Al principio de 1912 Francisco I. Madero lo va a nombrar director del Colegio Militar. Seis meses después va a ser ascendido a general de brigada a general brigadier y va a combatir horosquismo en Sonora y más tarde fue a Morelos a combatir con Emiliano Zapata en la sustitución del general Juvencio Robles. A diferencia de todo esto y que se usaban métodos como la política de la tierra quemada y que solo lograba fortalecer más a los zapatistas. Ángeles utilizaba métodos de conciliación para pacificar al Estado y evitar que sus tropas cometieran exceso contra la población pacífica con lo cual se llegó a ganar la admiración y el respeto mismo de Zapata. Aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a sobrevenir y a llegar hasta la escena trágica. De Madero, consciente de su lealtad, fue personalmente a Morelos a pedirle su ayuda. respetuoso de la institucionalidad no le dio la mano supremo pero sí operó contra la Ciudadela en contra de Victoriano Huerta. Lo hizo retirarse a las primeras filas y lo hizo aprender junto con Francisco I. Madero y Pino Suárez. Pero Ángeles siempre permaneció leal a Francisco I. Madero salvado de la muerte por su amigo en el Ejército Federal que se simuló otra comisión en Europa para desterrarlo. Aunque Ángeles había combatido al zapatismo años después, ya en 1914 se ganaría el respeto de Zapata con quien fue a una conferencia como aliado de Villa y fue recibido por todas las comunidades morilenses por el general Genovevo de la O militar que acompañó a Obregón en su entrada a la capital que eso fue en 1920. Además va a ser destacado entre los antiguos generales tanto porfiristas leales a Madero como a García Peña. José González Álvarez, Mauro Villar, Gustavo Garmendía, Jacinto Blas Treviño, Federico Montes y Víctor Hernández Covarrubias, el general Manuel Mondragón fue su padrino de bautizo. Ya se comentaba, en toda esta decena trágica se va a ir hablando de esto. Dicen que el 9 de febrero de 1913 un golpe militar cuya cabeza política era el general Bernardo Reyes y el general Félix Díaz intentó derrocar al presidente Francisco I. Madero. Los cadetes del colegio militar van a apoyar al presidente Madero en su marcha desde el castillo de Chaupuitepec hasta el Palacio Nacional. Los sublebrados al mando de Félix Díaz se atrencharon en la plaza fuerte de la Ciudadela y Bernardo Reyes habían muerto en los primeros enfrentamientos. Madero va a designar jefe de la Fuerza Alial a su gobernador, al general Victoriano Huerta, jefe militar que desde tiempo atrás conspiraba contra él dentro de una sorda guerra intriga que se vivía en el Ejército Federal desde los acuerdos de la Ciudad de México. Aquí todo este lo va a comentar el escritor Octavio Paz y que va a decir que todo lo que estaba aconteciendo en las filas. Aquí nosotros vamos a ver que Francisco I. Madero cometió un error muy grande al nombrar a Victoriano Huerta porque al que debería haber nombrado era Felipe Ángeles que era el que era leal, el que era el adecuado, el indicado. Pues, miren, tenemos mucho, mucho que hablar de todo esto, nos falta tiempo, pero vamos a ir hablando de pedacitos. Esto ha sido todo por hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. ¡Gracias!